Huascá de Ocampo es un municipio reconocido como Pueblo Mágico, pero además en su zona montañosa alberga al ejido Ixtula y Sembo. Con una gran riqueza forestal y biodiversidad, este ejido fue apoyado por el programa de pago por servicios ambientales, con el que se han realizado diversas actividades que han brindado beneficios económicos, sociales y ambientales. Entre los apoyos que hemos recibido de la CONAFOR, es cultivo, caminos forestales, turismo de naturaleza, somos una comunidad instructora y lo que nos ha ayudado muchísimo, los cursos que hemos tomado. Principalmente actividades de manejo forestal, que se refiere al aprovechamiento sustentable de sus bosques, entre las que se encuentra obviamente la corta y venta de madera en pie, también producen carbón. Asimismo complementan sus actividades con aclareos, con podas, con preaclareos. También realiza otras actividades productivas como el turismo de naturaleza. Básicamente ofrecen servicios de hospedaje a turistas que llegan aquí al municipio, aprovechando que el municipio es un pueblo mágico, entonces captan ese turismo que llega y le ofrecen un servicio de turismo de naturaleza, de hospedaje, principalmente alimentación y otras actividades recreativas. Es una reforestación que hicimos hace cinco años con el apoyo de la CONAFOR. Si pueden checar la altura, miren, yo casi mide cinco metros en esta parte del terreno, es muy nutritivo para los árboles. Estamos en un sitio y el proyecto de bonos de carbono están ubicados en las áreas de regeneración del ejido. Este proyecto es el resultado del buen manejo forestal que hemos venido haciendo. El manejo forestal nos ha permitido conservar nuestros manantiales, de lo cual el agua que utilizamos para hacer nuestra granja de trucha arcoiris, esta nos ha permitido tener un turismo de naturaleza. Con estas les damos hospedaje a los turistas que nos visitan entre semana o fin de semana o en días festivos, les damos aquí hospedaje y también les damos el servicio de comida. Recientemente, el ejido se acreditó como comunidad extensionista con la Comisión Nacional Forestal y esto le brinda la oportunidad de recibir otros ejidos del país, quienes vienen a aprender sobre la experiencia y las actividades que se realizan aquí en el ejido. Vienen a aprender cómo se realiza el manejo forestal, cómo se realizan las actividades de turismo de naturaleza y cómo se realizan algunas otras actividades, como por ejemplo la producción de carbón. Tal vez nosotros ya no alcancemos a aprovechar los trabajos que estamos haciendo de plantar los árboles, pero estamos trabajando para que las nuevas generaciones sean las que aprovechen todo el trabajo que estamos haciendo. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México